Ni en Rusia ni en Cuba no hay rastro del exespía estadounidense Edward Snowden en el avión que ha aterrizado en La Habana nadie ha visto al empleado de la CIA que filtró a los medios los programas de espionaje masivo de Estados Unidos. Lo único curioso que vieron los pasajeros de ese vuelo de Moscú era la treintena de periodistas que lo tomaron esperando encontrar en su interior al hombre reclamado por Washington. Antes de eso se sabía que estaba en la capital rusa donde había llegado procedente de Hong Kong. Viaja sin pasaporte porque Estados Unidos lo ha revocado. Ecuador estudia si concede asilo político a Snowden que lo ha solicitado. Este país ya acoge en su embajada de Londres al fundador de Wikileaks, Julian Assange, reclamado por Suecia.